Surge el proyecto a partir de la pandemia, después de la pandemia justo con todo lo que está sucediendo nos empezó a hacernos ruido, a cuestionarnos sobre nuestra mortalidad propia nuestra propia forma de ver, estar, de habitar, existir en nuestro ser qué era lo que estábamos haciendo y qué es lo que estaba pasando al final era una forma de resistir, de estar en resiliencia, de estar abordando todo esto entonces sin querer, un poco por experiencias personales de ambos empezamos a querer escribir sobre esto y justo encontramos el tema en común que fue la cocina pero en esos tiempos yo estaba trabajando en un restaurante, Manolo estaba trabajando con su mamá en cocinas entonces por ahí fue el tema, el hilo común que nos ayudó como a hacer este juego escénico donde al final nosotros escribimos y creamos ahí un universo que pudiera salir o no salir y acá el maestro fue el que dijo, ¿saben qué? emprendimiento emprendemos hamburguesas y si no nos da el nombre, por lo menos nos vamos a morir sí, evidentemente después de que escriben ese texto que me invitan Israel y Emanuel pues se plantea como varias cuestiones a nivel escénico cómo llevar a cabo este proyecto y fue un poco un arriesgue teniendo en cuenta el espacio escénico que se busca dentro de la dramaturgia que es un local de hamburguesas, entonces les planteo justamente armar pues todo el concepto no nada más irnos hacia lo teatral sino realmente representar todo esto y hacer sentir al público justamente que están viviendo esta experiencia desde el lado de un cliente definitivamente pero muy dentro de las vidas a partir de lo que se están contando estos dos personajes van a ser tres, van a ser con cebolla una y la otra sin cebolla pero la que lleva cebolla tiene que llevar de las cebollas de en medio lleva pan cocido por un lado y tierno por el otro las que llevan estos guacamole van a ser comprimidos encorpidos en lugares de dulce